Bueno chicos, les voy a leer una historia que trajo Yaga Mitra de Ecuador y que por internet, pequeños ruidos, las voy a leer yo por ella. Dice, historias de Baba. Hari, el ladrón de pecados. Historia de Baba. Acharya Dasharath fue uno de los que hizo tal apelación durante la caminata de campo de Baba. El suplicó Baba. Es agonizante verte sufrir debido a todos nuestros samskaras negativos. Es decir, samskaras quiere decir cuando uno realiza una acción, la reacción que puede ser buena, si uno ha logrado acciones, si uno ha realizado acciones buenas, las reacciones son buenas. Si uno ha hecho acciones no buenas y se ha equivocado, pues uno recibe igualmente esa reacción. Entonces dice este Margui, este señor, que no puede ver sufrir a Baba porque Baba recibía las reacciones negativas de otros para ayudarlos. ¿Es realmente necesario que cargues todos nuestros samskaras? ¿Puedes neutralizarlos y ahorrarte el sufrimiento? Baba dejó de caminar y giró hacia el acharya Dasharath diciendo, definitivamente es posible que yo neutralice los samskaras si quiero. Pero vamos, voy a hacerte una pregunta. Supongamos que estás caminando por el mercado y ves a alguien que amas cargando unas bolsas muy pesadas. ¿Qué harías tú? ¿Te apresurarías hacia él e incluso sin pedirle permiso? Yo, incluso sin pedirle permiso, a ver. Los samskaras negativos que estoy absorbiendo de otros son míos porque los he tomado por mi propia voluntad. Así que, ¿cómo puedo hacer que todos sufran al compartirlos? Además, los samskaras que he tomado son tan terribles que si los transfiero a esta roca, se polverizaría instantáneamente y se reduciría a cenizas debido a su impacto. Dijo Baba apuntando a una roca al lado de la carretera. Su efecto en mi cuerpo es muy grave. A través de una leve enfermedad o un poco de sufrimiento puedo quemar muchos de los samskaras negativos que he tomado. El advenimiento de un misterio. Bueno, lo que quiere decir aquí, que el gurú, en este caso Sri Sri Ananda Murthy, tomaba el karma negativo de alguna persona. Y él se enfermaba porque tenía que quemar ese karma. Entonces, en su mismo cuerpo. Entonces, dice, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué lo haces? Y él decía, bueno, si yo veo que las reacciones son tan negativas de una persona que no va a poder tolerar ese karma, yo lo sufro y también significa para mí algo fuerte y le hace sufrir, pero a la persona realmente la aniquilaría. Entonces, ¿cómo puede uno ver a alguien que lleva peso y no tratar de aliviarlo? Esa es la historia que mandó hoy Yagamitra. Bueno, muchas gracias y buenas noches.